Fruto de la perseverancia, la fe, el amor, la unidad y el servicio en la misión como hermanos de esta humilde comunidad. Y es por ello que les invitamos a vivir con alegría y gozo esta Santa Eucaristía, con la cual esta comunidad bajo el cuidado maternal de Nuestra Señora del Carmen, hoy recibe a Jesús sacramentado. Cantemos con gozo. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, Juntos sintiendo en nuestra dignidad, la ley, presencia de Dios. Juntos cantando la alegría. 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 Padre de Dios Padre de Dios Padre de Dios hoy ante el altar de nuestro buen Padre Dios en el sacrificio en el cual Cristo se ofrece y se nos entrega dispongámonos así a la celebración de estos sagrados misterios de nuestra fe, reconociendo delante de Dios nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Porten никогда Soy pecador de piedad, en piedad Señor, en piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo, hacia la tierra, hasta aquí, en piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo, hacia la tierra, hasta aquí, en piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo, hacia la tierra, hasta aquí, en piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo, hacia la tierra. 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 A Dios, gloria a nuestro Dios en todos los cielos, y en los que la pasan por el amado. Gloria a nuestro Dios en todos los cielos, y en los que la pasan por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de los padres. Gloria a nuestro Dios en todos los cielos, y en los que la pasan por el amado. Gloria a nuestro Dios en todos los cielos, y en los que la pasan por el amado. Gloria a nuestro Dios en todos los cielos, y en los que la pasan por el amado. Que experimentemos constantemente en nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es el sacrificio de la nueva alianza? Escuchemos. El libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí, y se refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho, y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés se puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte, y se puso al lado del altar, doce piedras conmemorativas, en representación a las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas, a ofrecer holocaustos, inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas, y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la alianza, y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés, roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza, que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a la palabra que han oído. Palabra de Dios. Amén. Vamos, Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación, e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio, Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos. Dios penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce. Doce entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redime y da fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierta en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está y quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerque al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apresures, solo parte en lo exterior, en el mínimo fragmento, entero la del Señor. Cuando parte en lo exterior, solo parte en lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el coldero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apacientanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de oveja divino. Concedenos en el cielo, gozar la herencia contigo. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes, del santo evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Luego, Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El Maestro manda preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse. Hemos venido hoy a esta comunidad del Carmen de nuestra parroquia Inmaculada Concepción de María, aquí en Monjas, específicamente en esta zona pastoral, como ya decíamos al inicio, de San Francisco de Asís. Y lo hacemos para celebrar el sacrificio eucarístico y entregar a Jesús sacramentado como el regalo más grande que uno puede recibir en toda la vida. De esta forma, hemos querido con Jesús premiar a esta comunidad por su respuesta generosa, por su fe, su perseverancia, su amor y sacrificios que le han permitido dar muchos frutos que los hemos visto y que manifiestan su crecimiento. A partir de hoy, Jesús sacramentado quedará de manera permanente en este lugarcito que vemos aquí, que lo estaremos bendiciendo dentro de un momento que conocemos con el nombre de Sagrario y que es el lugar más sagrado de cada templo de la Iglesia Católica en el mundo entero. Aquí, en este lugar, las pequeñas comunidades eclesiales, misioneras, las familias, los fieles llenos de fe podrán venir a encontrarse con el Rey y el Señor para encontrar fuerza, gozo, sentido de la vida y paz. La paz que sólo Cristo puede dar. La velita encendida a un lado del Sagrario nos indicará que aquí está Jesús y por lo tanto, cuando se entre y cuando se salga hay que adorarlo con la genuflexión o sea, doblando una rodilla hasta el piso o bien, si no fuera posible, por cualquier situación tal vez de enfermedad se puede hacer una inclinación del cuerpo hacia adelante que conocemos como venia es un gesto de respeto y de adoración delante de Jesús a Él no se podrá venir por lo tanto, a comer aquí en el templo no es lugar para comer ni para platicar ni usar el celular a menos que fuera para hacer una oración desde el celular pero en el momento que fuera necesario si no se tienen hojitas escritas hoy podemos contar con medios electrónicos que nos pueden ayudar y nos ayudan para poder tener también auxiliarnos en nuestra oración hasta la liturgia de las horas podemos tener allí y rezarla el Santo Rosario podemos tenerlo también ahí para quienes tal vez no se nos queda de memoria pues ahí está es fácil poderlo seguir la Coronía de la Misericordia todo lo podemos tener ahí en un telefonito ¿verdad? si se utiliza adecuadamente se convierte en un medio para la bendición así que se viene aquí a este lugar en total a hablar con Dios a hablar con Jesús que estará aquí sacramentado en el Sagrario y hablarle y escucharlo a Él porque a veces le hablamos tanto que no lo dejamos que Él nos hable a nosotros entonces hay que hablarle pero escucharlo ¿qué nos quiere decir Él? a veces podrá haber un silencio y como que no nos respondiera pero otras veces también nos hablará Él nos habla en el silencio y nos habla en su palabra y lo escucharemos siempre hay que estar atentos a ello habrá una organización que ya está más bien hecha en esta comunidad para que no haya ningún momento sin que haya alguien resguardando el templo y el Santísimo todos los días mañana y tarde ustedes esta comunidad va a ir informando sobre los horarios para distribuir a las familias o pequeñas comunidades a partir de hoy esta comunidad ustedes tienen la responsabilidad de cuidar la dignidad de este lugar sagrado y pueden venir a su visita al Santísimo así como se hacen colas a veces tenemos que hacer colas para para entrar a instituciones ¿verdad? allá al RENAP aquel gentío ¿verdad? y esperar horas ¿verdad? o bien algunos de los bancos ¿verdad? que en fin o alguna otra institución hacer cola ¿verdad? y hay que hacerla porque necesitamos entonces ¿será que no necesitamos a Jesús entonces hay que hay que venir también ¿verdad? y si hay que hacer cola pues hacemos ¿verdad? si hubiera bastante gente pues hacemos cola para entrar pero hay que hay que buscarlo ¿verdad? porque a él lo necesitamos para bien vivir en nuestra vida entonces así estará ustedes van a ir informando poco a poco allí y poder ir viniendo a realizar esta visita de amor y de fe a Jesús sacramentado y siempre que pasen yo les recomendaría siempre que pasen por ahí por el frente de este templo en la calle pues yo les diría no se pierdan la oportunidad de detenerse un momentito ya un momentito detenerse allí para venir a saludar al rey y señor ¿cuánto va a invertir? no digo perder ¿cuánto va a invertir de tiempo para detenerse un momentito allí y entrar solo ahí hasta la puerta puede llegar dobla su rodilla señor aquí estoy acompáñame gracias ah lindo y puede irse ya pero un minuto le va a valer una eternidad y va a experimentar un minuto o menos puede recobrar la paz que tal vez no llevaba cuando iba por allá por el frente entonces ahí puede detenerse allí y aprovechar esa oportunidad para saludar al rey y señor de nuestra vida Jesucristo por todo esto es que como iglesia celebramos hoy hoy en la liturgia la solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de Cristo hemos querido escoger esta liturgia la mejor que podíamos escoger para este acontecimiento cuando Cristo instituye la eucaristía como el banquete del reino al que todos somos invitados porque Jesús con su presencia real no aparente por eso decimos real no es una presencia aparente es real han habido milagros que testimonian esa realeza esa presencia real de Jesús en la eucaristía y porque él sigue siendo por siempre el Dios con nosotros el Dios que camina con nosotros y nos ofrece su cuerpo y su sangre para que de verdad seamos libres seamos felices en la vida gracias al ejercicio del nuevo sacerdocio que hace posible el milagro eucarístico que Jesús baje a nuestros altares grandes pequeños por muy humildes que sean nuestros altares allí baja Jesús por la el ejercicio del sacerdocio del nuevo sacerdocio instituido en su sangre hace posible ese milagro milagro de la presencia real de él de él que es nuestro señor que él que de él que es nuestra justicia de él que es nuestra paz por eso hoy una vez más podemos decir infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado infinitamente les invito ahora para que expresemos con nuestros labios lo que ya cree en nuestro corazón con nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén queridos hermanos y hermanas el Señor quiere celebrar su Pascua con nosotros y quiere que nos preparemos para vivirla mejor por eso unidos a toda la Iglesia oremos con fe diciendo danos tu pan Señor para que siendo fieles a la alianza del Señor a nuestra Iglesia como sacramento universal de salvación al Papa Francisco los obispos y nuestros sacerdotes en todos se renueve el sacrificio del altar y se viva con gozo la fe en Jesús e Eucaristía oremos al Señor danos tu pan Señor para que los sacerdotes a imitación de Cristo que dio la vida por todos los hombres lleven una vida sacramental oremos al Señor danos tu pan Señor para que esta pandemia sea eliminada con el favor de Dios y nuestro Señor Jesucristo nos limpie de nuestros pecados con su preciosa sangre oremos al Señor danos tu pan Señor por todos los que participamos en esta Santa Eucaristía nos quedemos con la alegría de haber participado de esta fiesta y renovemos la alianza con Jesús sacramentado Madre Santísima bajo la vocación de la Virgen del Carmen sigamos con amor y entrega la misión encomendada por nuestro Señor oremos al Señor danos tu pan Señor para que el Señor reciba la acción de gracia de la familia Contreras Ramírez por haber permitido llegar a los Estados Unidos a Ludin que el Señor les guarde siempre en su amor roguemos al Señor por todos quienes han colaborado siempre desde su generosidad para la construcción de este templo en donde hoy estará a partir de hoy estará de manera permanente Jesús sacramentado les guarde siempre en su amor y les proteja roguemos al Señor por toda nuestra parroquia para que el Señor le conceda continuar creciendo en la fe en el amor en ese esfuerzo por el seguimiento alegre de Jesús dando testimonio de la grandeza de que proviene de estar en comunión con Él que nos lleva a la comunión entre nosotros y a poder vivir en paz roguemos al Señor por todos los enfermos para que el Señor les conceda por su misericordia fortaleza permanecer en la fe en la esperanza les conceda salud del cuerpo y del alma roguemos al Señor oremos aliméntanos con tu cuerpo y sangre Señor renueva con nosotros tu alianza y escucha nuestras oraciones para que viviendo en comunión contigo manifestemos tu fidelidad a los hermanos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos nos disponemos ahora para la bendición de el sagrario que es donde permanecerá Jesús a partir de este día dirigimos ahora nuestra mirada hacia este lugar hacia este humilde sagrario en donde permanecerá aquel que quiso asumir nuestra condición humana y sigue siendo como decíamos en la homilía el Dios con nosotros oremos Señor Padre Santo que has dado a los hombres el verdadero pan del cielo dignate bendecirnos a nosotros y bendecir este sagrario destinado a la reserva del sacramento del cuerpo y sangre de tu hijo y haz con esta bendición que al adorar a Cristo aquí presente nos unamos constantemente a su misterio de redención por Jesucristo nuestro Señor Amén gusten y vean que bueno es el Señor bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los cielos de los siglos Amén como pueden ver el sagrario ahora está vacío pero dentro de un momento estará lleno y al estar lleno con la presencia de Jesús sacramentado podrá también aquí a todo aquel que le busque llenarlo de su gracia llenarlo de su perdón llenarlo de todos los bienes que el mundo no puede dar pero Él que es el Rey y Creador de todas las cosas Él nos puede dar la vida en abundancia que tanto necesitamos por eso en ese con ese sentimiento de gratitud y de contemplación en nuestro interior ya podemos aplaudir al Señor que vendrá en un momento a ocupar este lugar junto a los dones de pan y vino ofrecemos nuestra vida para que convertidos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea para nosotros la fuerza y alimento que necesitamos para perseverar en su seguimiento y servicio cantamos y la sangre y la sangre No te doy, en feliz que te amanece En levanto en mi alegría Y en mi Dios, siempre es en nuestra vida Que crecemos en Dios, que amamos en Dios Que crecemos en Dios, que amamos en Dios Que ha caído en Dios, que amamos en Dios Que nos hace mejor que yo, que amamos en Dios Que crecemos en Dios, que amamos en Dios Que crecemos en Dios, que amamos en Dios No es spoke de tu Y yo, a través de mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Y yo, a través de mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Y yo, a través de mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y yo, a través de mi vida, mi vida, mi vida. Se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Es el Señor, luz de luna y verde, llenos de sangre, el cielo y la tierra, de tu luna, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Dito el que viene en nombre del Señor, Dios en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Benedicto y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos e hijas y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la ovulación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Pensamos en nuestros hermanos difuntos. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia. Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía que es signo de comunión y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el mismo Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes expresémonos ahora mutuamente el saludo de paz el héroe Dios te quita el pecado del mundo 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 dano, 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 la paz hermanos y hermanas, este es Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dichosos todos los invitados a la cena del Señor por tu sangre de Cristo me guardo para la vida eterna Cristo nos invita al banquete y la mesa servida está donde su cuerpo y su sangre vamos a saborear pues de todas las comidas es el supremo manjar Él que alimenta al alma nos da la vida y la paz en orden y con respeto si estamos preparados pasemos a comulgar Amén no podemos caminar con hambre bajo el sol danos tiempo el mismo paz Tu cuerpo y sangre, Señor, tomamos todo este paz, el paz y la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor, por medio del amor, no podemos taquinar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo paz, tu cuerpo y sangre, Señor, no podemos taquinar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo paz, tu cuerpo y sangre, Señor. No sé, no sé de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos taquinar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo paz, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos taquinar con hambre bajo el sol. 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 Danos siempre el mismo paz, tu cuerpo y sangre, Señor. ¡Gracias! 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 Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos en este momento para un acto de adoración a Jesús sacramentado. ¡Gracias! 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 Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. Quieras tu cuerpo y sangre juntamente a la sabiduría y enceres la mamá. En tu reto de leite, oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento, no dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea San José su castísimo esposo Bendita sea la Iglesia, Esposa y Cuerpo Místico de Cristo Bendita sea la Iglesia, Esposa y Cuerpo Místico de Cristo Bendito sean los mártires de la Iglesia Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Vamos ahora a disponernos para reservar a Jesús sacramentado Aquí en el Sagrario Como les decía a partir de hoy Ya no estará vacío Sino que Cristo lo llenará Corazón, el más puro y el más santo es Dios Corazón, venidor de Jesús Eres siempre mi vida y encanto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi vida y encanto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi ser mi viejo compañero Eres siempre mi amor Eres siempre mi amor Gracias por ver el video Y ahora en señal de nuestra alegría le decimos a Jesús bienvenido a tu casa. Bienvenido Jesús a tu casa. Bienvenido Jesús a nuestra casa. Quiero poner en manos de la ministra responsable de las ministras responsables de resguardar a Jesús sacramentado estas llaves del sagrario. Son dos llavecitas. Pueden tener una cada una. Muy bien. Muy bien. Ustedes se convierten en aquellas que cuidarán. Velarán porque permanezca intacta la dignidad de Jesús sacramentado en este lugar. Muy bien. Pueden sentarse. Vamos a dar pie en este momento a una intervención por parte de quienes coordinan esta comunidad cristiana que se vinieron preparando desde quiero comentarles venían preparándose desde antes de la pandemia desde antes de la pandemia estábamos ya con fecha para tener este acontecimiento pero ya no pudimos esta comunidad no perdió la esperanza y cuando encontraron el momento oportuno llegaron conmigo y me dijeron padre con ocasión del octavo aniversario de nuestra semana misionera quisiéramos nos llevar al santísimo y gracias a ese enorme amor que mantuvo la esperanza hoy ha sido posible y ojalá que todas las comunidades que van creciendo van estructurándose porque Jesús sacramentado puede llevarse a las comunidades para que permanezca en la medida en que esas comunidades van reuniendo como las condiciones las condiciones mínimas verdad para para poder recibir a Jesús sacramentado todas las comunidades tienen su fe las celebramos juntos pero van creciendo progresivamente en en infraestructura también algunas comunidades todavía no tienen terminados sus oratorios van en camino ya crecieron en la fe pero todavía falta la estructura verdad entonces porque por ejemplo con con la comunidad de de Plan de la Cruz pues allá celebramos entre las paredes celebramos verdad la Eucaristía y ahí van con todo amor construyendo construyendo y construyendo yo tengo bien presente me dijeron padre mire ya ahorita ya estamos llegando al final de las de las paredes y si usted cuenta los blogs me dijeron cada blog es un tamal que lindo cada comunidad con el amor de la fe o la fe y el amor y la esperanza van hacia adelante en la medida en que se van fortaleciendo y creciendo en la fe en esa medida también van procurando uniéndose para ir teniendo las condiciones necesarias a su templo su oratorio para poder celebrar mucho mucho en condiciones mejores verá el sacrificio eucarístico pero si debajo de un árbol nos ha tocado celebrar ahí celebramos verdad porque donde está el pueblo y está el sacerdote ahí está la iglesia de Cristo y así hemos celebrado y así van otras comunidades en camino un buen número de comunidades de nuestra parroquia ya tienen a Jesús sacramentado y sé que muchas de las que faltan van en ese camino en ese camino y llegará el momento como llegó para esta comunidad de nuestra señora del Carmen Siento unos nervios de la emoción que no puedo contener mis lágrimas pues era un deseo que traíamos desde hace ratos y apenas podemos creer lo que ya esté aquí en su casa Jesús sacramentado ya casi es mediodía verdad pero buenos días padre Celestino buenos días hermanas y hermanos que nos honran con su presencia en este día mi corazón faltita de alegría y es por ello que en nombre de esta comunidad hago extensivo este agradecimiento principalmente a Dios Todopoderoso hago extensivo este agradecimiento a nuestra Madre Santísima por concedernos este momento tan especial sabemos que nuestra Madre Santísima la Virgen del Carmen ha intercedido por cada uno de nosotros en estas súplicas que le traíamos para que este día fuera una realidad a cada uno de los que con amor y cariño le doy las gracias que se han desprendido con un granito de arena para que este acontecimiento fuera un éxito y pudiéramos recibir dignamente a Jesús sacramentado hacemos extensivo este agradecimiento a todas las toda la zona pastoral de San Francisco de Asís por unirse a esta alegría una gran alegría verdad a nuestro canal Inmaculada TV por hacer este esfuerzo tan grande de acompañarnos a transmitir esta Santa Eucaristía para que nuestros hermanos y hermanas que por diferentes circunstancias no pueden estar presente pudieran también gozar de esta celebración eucarística a nuestros hermanos que están viendo esta celebración que para nosotros es una gran celebración el recibir a Jesús sacramentado que nos están viendo fuera de nuestras fronteras especialmente los hermanos que nos ven en diferentes partes de Estados Unidos que con gran esfuerzo se hicieron partícipes en este acontecimiento nuevamente al Padre Celestino Miranda Chacón porque con su apoyo en este periodo de servicio en nuestra parroquia Inmaculada Concepción de María hemos logrado con el favor de Dios con esta que estamos recibiendo dos obras maravillosas y sumamente importantes como lo son este pequeño oratorio que hace muy poco tiempo se construyó con el esfuerzo de esta comunidad y los hermanos que abrieron su corazón para estar presentes con apoyo económico son muchos hermanos que están en diferentes partes de Estados Unidos que se unieron para que esta casa de oración la tuviéramos aquí en este cerrito del Carmen a familias que en su momento no pudimos hacerle llegar nuestro agradecimiento para que esta obra se lograra y hoy ven aquí cada centavo edificado en este proyecto a grupos de obras sociales que se han hecho presentes con la construcción del baño que es tan necesario para todos y todas y también hacemos un reconocimiento especial a un ser tan querido que aún en sus últimos momentos estaba pensando en continuar con la sacristía que es tan necesaria y dejó una parte de material con la cual primero Dios pronto daremos inicio para que este oratorio cuente con la misma y él es nuestro hermano Conrado que en paz descanse y quien fue el que nos dejó la inquietud de luchar para traer a Jesús sacramentado y hoy nuestro padre nuestro párroco nos concede la petición de nuestro hermano y también petición nuestra ya que nuestro hermano sirvió mucho como laico comprometido y ministro extraordinario de la comunión él amaba a Jesús sacramentado y estamos seguros que hoy él está feliz de ver tanta felicidad aquí en su pedacito de tierra agradecemos al padre tino quien nos está haciendo el favor de prestarnos el toldo de la parroquia gracias por su apoyo padre a nuestro hermano Maynor López por hacernos el favor de transportarnos pues no contábamos con transporte para traerlo al canal Inmaculada TV al coro que nos acompaña sabemos que fue un gran esfuerzo por la hora y que este día es hábil y trabaja y hoy nos honran con su presencia a los hermanos María Barrera Alan González Onan Contreras Marlon Santiago Eder Santiago Darinel Arias muchísimas gracias por su aporte económico a la familia de los hermanos Pablo Contreras y Alicia Cardona de Contreras por obsequiarnos el copón para que Jesús lo estrenara hoy mismo a los esposos Robin Carías y mi ley de Escobar de Carías por ofrendarnos las bombas para darle realce a esta hermosa fiesta a la familia de mi hermano Benedicto Santiago y Patricia Santiago por ofrendar las velas a la comunidad de Llano Grande por obsequiarnos la alcancía para las ofrendas del Santísimo y los gastos propios y también nos están apoyando con unas sillas muchísimas gracias a las comunidades de provincia plan de la cruz la rinconada terrones las palmas la campana por el aporte económico para comprar flores para los arreglos a los diferentes equipos de nuestra comunidad quienes participaron en mano de obra para la pintura las cortinas hacer el altar los arreglos con aporte económico para diferentes gastos un agradecimiento especial también a la pastoral de la misión permanente quien nos honra con su presencia pues este regalo maravilloso de recibir a Jesús sacramentado es el fruto del trabajo de las santas misiones populares y la semana misionera que recién acabamos de celebrar muchísimas gracias por esta perseverancia y entrega agradecemos de manera especial a los lectores por su apoyo y de manera muy especial al hermano Marlon verdad por habernos traído ese obsequio que nos trae un gran mensaje para que nosotros no desmayemos sino que que sigamos adelante y ahora más que nunca con la fuerza del Espíritu Santo y de Jesús sacramentado gracias hermano Marlon por ese detalle tan hermoso sabemos que es para toda la comunidad pero en realidad lo vamos a hacer lucir aquí en el oratorio también de manera muy pero muy especial le agradecemos al Espíritu Santo que nos iluminó para llevar todo bajo su dirección y cuidado de cada pequeño detalle en esta ocasión a todos los presentes muchísimas gracias por acompañarnos y a los que no nos están escuchando por esa transmisión de verdad no tenemos como pagarles por ese apoyo pero de lo alto recibirán las bendiciones y si se me escapó algo o alguien que nos ha apoyado mil disculpas porque a veces a uno se le escapa a alguien verdad pero a Dios no se le escapa nada y él sabe quienes han apoyado en todo momento Dios se los pague que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima les acompañe hoy y siempre como ya dijo el Padre Celestino verdad pues aquí no se puede comer no se puede beber más que el cuerpo y sangre de Cristo y hacer oración tenemos una pequeña refacción pero allá en mi casa los que tengan voluntad pasan traiendo su refacción cita verdad y se la pueden degustar es algo sencillo pero es hecho con todo el amor de parte de toda esta comunidad ahora el Padre Celestino dijo que se iba a llevar sus alimentos ya se los van a traer o no sé si va a compartir ahí con nosotros ¿qué dice? ya vamos a ver ¿qué dice el estómago? ah vaya primero va a preguntarle al estómago ya le traen por allá entonces muchísimas gracias por este tiempo verdad que dedicaron para venir acompañarnos pues quizás no es todo lo que nosotros hubiéramos querido porque sabemos que Jesús sacramentado se merece todo pero como le dije al Padre lo poco que aquí se ve se hizo con el corazón y el alma bendiciones para todos finalmente decir que es bien hermoso ver crecer para para nosotros sacerdotes siempre va a ser motivo de una inmensa alegría ver crecer en la fe las comunidades que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado a través del obispo que es el pastor propio de una diócesis en el caso presente aquí de esta comunidad yo recuerdo que celebramos la santa misa allá en la casa de Conrado que Dios tenga en gloria verdad un hombre de Dios que que incluso la noche última que yo pude venir a asistirlo en su lecho de enfermo cuando supo que que el padre estaba llegando pues solamente porque no pudo saltar de la cama pero de alegría que llegaba el sacerdote su párroco a visitarlo y a y a darle la asistencia espiritual necesaria y todavía allí en ese momento me dice padre fíjese que que tal fecha me toca servir en la en la parroquia en la misa de de tal hora y entonces me dice si si Dios me permite todavía yo llego a servir vaya miren en lo que estaba pensando en esas condiciones y y entonces el señor lo llamó antes para que no fuera a servir ya a la parroquia sino que fuera a servir al cielo era por eso en su casa se se construyeron las tijeras recuerdo yo verás las tijeras que este templo tiene y recuerdo cuando las después de una misa que tuvimos allá las traía entre un montón verá aquí para ubicarlas a este templo pero tener presente esa memoria histórica del caminar en la fe de una comunidad con nombres y apellidos que es una una gracia inmensa verá es que que vale tanto no perder sino valorarla valorarla y y hacerla crecer verá cada vez más en las nuevas generaciones eso quería compartirles ya que pues conrado siempre fue un hombre de dios verá perseverante servicial atento y hasta el final hasta el último suspiro aquí en la tierra verá y hoy pues está participando ya en el banquete verá eterno del cual gustó ya aquí en la tierra y así muchos otros verdad que hemos visto perseverar en la fe sirviendo que podían venir a nuestra a nuestra mente verá en la parroquia y todos quienes a través de de nuestro canal Inmaculada TV podían traer a su memoria hombres y mujeres de dios que han caminado entre nosotros y y son como los 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 santos que no están en en el en el santoral verdad no están en la lista oficial verdad de la iglesia pero son los santos dice el Papa que han caminado verá entre nosotros eh mujeres que han estado ahí hombres que han estado con sencillez de corazón vamos a prepararnos ahora entonces quiero decirles que pues nuestro canal Inmaculada TV ha estado desde nuestra pobreza verdad y escasez de recursos ha estado sirviendo bendito Dios verdad de la entrega eh generosa de los jóvenes del equipo que no devengan un salario verdad sino eh lo hacen por misión verdad por gratitud verdad al Señor y y agradecemos las ofrendas que que muchos han hecho han tenido presente la necesidad de nuestro canal de continuar el servicio y han hecho llegar su ofrenda para poderlo eh mantener siempre activo en los distintos servicios a la evangelización vamos a prepararnos ahora para la bendición final el Señor esté con ustedes Dios omnipotente y misericordioso cuyo hijo fue su templo verdadero y vivo en la tierra por el misterio de su muerte y resurrección que adoran les bendiga y los santifique Cristo que subió al cielo de manera visible para prepararles un sitio en la casa del Padre y que está aquí presente en el sacramento de manera invisible para perpetuar la eficacia de su sacrificio les dé siempre ayuda y fortaleza que nuestro Señor presente en la Eucaristía cuando vengan aquí a meditar la obra de la salvación se convierta para todos ustedes en fuente inagotable de agua viva para la vida eterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes pueden ir en paz y desde aquí yo les invito para que le demos a nuestro Obispo Monseñor José Benedicto Moscoso Miranda un aplauso de bienvenida el próximo domingo él estará presidiendo la misa de las 10 de la mañana en el templo parroquial muy feliz día para todos con alegría de saber que nos quedamos en la compañía permanente de Jesús sacramentado en esta comunidad y en nuestros corazones hagamos vida a la palabra que hoy hemos saboreado y compartamosla con alegría para seguir en la misión que Cristo nos ha encomendado no se vaya a olvidar que al salir hay que o doblar la rodilla o hacer una venia de adoración a Jesús tú eres María la Madre de Dios tú eres la Madre que Cristo nos dio tú eres María la Madre de Dios tú eres la Madre que es Cristo nos dio la Madre de Dios la Madre de Dios la Madre de Dios desde la Madre de Dios lo que es la comunidad de el Carmen que está o que es entregada o que está bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen es así como nuestros equipos se han unido a esta celebración especial el recibimiento a Jesús sacramentado a esta comunidad que llega a bendecir a este a este pequeña porción de comunidad que trabaja por la fe el amor y la caridad de la evangelización a todos nuestros hermanos que nos sintonizan de el Carmen de este caserío el Carmen de Aldea Llano Grande y quienes por alguna razón se fueron hasta Estados Unidos pues es como nosotros hemos servido pero para poder llevar este tipo de transmisiones necesitamos siempre de su colaboración de su oración y de su aporte económico agradecemos a quienes se han unido desde cualquier parte del mundo cualquier parte de Guatemala hoy pues estaremos estamos llevando esta transmisión totalmente en vivo para todos y cada uno de ustedes agradecemos por su atención y por su sintonía y que Dios pues siempre permanezca en cada uno de nosotros y que él nos ayude siempre a continuar en este proyecto de evangelización en este proyecto de misión que es lo que nosotros vivimos celebramos y anunciamos siempre agradecemos a la invitación que nos hiciera esta comunidad para poder estar en esta transmisión desde tempranas horas hemos estado nos hemos al lado con nuestros equipos y pues agradecemos a cada uno de quienes han estado presentes y han estado en sintonía de esta santa eucaristía esta fiesta que es la eucaristía con Jesús sacramentado infinitamente se ha alabado nuestro Jesús sacramentado alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado fortalecidos con el sacramento de la santa eucaristía nos preparamos para dar testimonio en cualquiera de nuestros lugares y de nuestros ambientes con la fe la esperanza y la firmeza que dentro de nosotros Jesucristo nace y nos invita a tener olor a oveja para proclamar el mensaje y la verdad asumiendo el compromiso para que el nos lleve donde no haya esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de él